Dos hombres muertos y una mujer herida de bala fue el saldo de un ataque armado de varios sujetos en la colonia Praderas del Sur, esto registrado a las 2.30 de la tarde de este lunes. Las víctimas no han sido identificadas, pero trascendió que se trata de dos hombres de entre 25 a 30 años de edad. Uno de ellos estaba vestido de mujer y la femenina, que resultó lesionada de alrededor de 25 años, fue trasladada de inmediato a recibir atención médica, reportando su estado de salud como fuera de peligro. Según declaración de vecinos, varios sujetos se internaron a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Calexico y Álamo Gordo de la colonia antes mencionada y a disparos ultimaron a los dos hombres. Se presume que las víctimas se dedicaban a la venta de drogas, pero esto no ha sido confirmado por la Fiscalía, por lo que continúa la limpia y lucha por el control del tráfico de drogas en Ciudad Juárez.